Aquí en El Living con Pablo, porque vamos a hacer una entrevista en la que vamos a asistir a conocer un pedacito de la historia de una familia y de la historia de este país. Porque tiene que ver con el apellido Sibak. Recordarán ustedes y a los que no, a los que son más jóvenes. Osvaldo, un hombre que fue secuestrado en épocas de democracia, en la famosa mano de obra desocupada. Luego de esa situación, dos veces secuestrado, muerto Osvaldo, le sigue la muerte de Jorge, el papá de Martín, que está ahora. Jorge, un hombre, un banquero, con una sensibilidad muy particular. Un comunista, un preso político, un exiliado, y toda esta historia acá. Mirá. Escrita por su hijo. Sí. Martín Sibak, periodista, autor de muchos libros, la historia de Clarín, por ejemplo, la biografía de Evo Morales, pero esta vez tomó la decisión que seguramente no ha sido fácil y escribe sobre la historia de su papá, con este libro y este título, El Salto de Papá. Porque así decidió terminar sus días saltando en las alturas. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, acá estás, presentando tu propia historia, después de escribir tanto sobre los demás, y también es sociólogo, historiador, y te decidiste después de mucho tiempo. ¿Tuviste que ser papá para abordar a tu padre? Bueno, quizá el nacimiento de mi hijo contribuyó a una idea que yo tenía desde muy joven, que es contar a mi papá, primero se lo pude contar a mis amigos más íntimos, y en los últimos siete años, con dificultades, como ustedes dijeron, yo escribo siempre sobre los otros, es casi un acto de exhibicionismo hablar sobre mi papá y sobre mí, me decidí, y bueno, no me resultó sencillo, pero bueno, finalmente, después de idas y vueltas, pude terminar este libro que tardó siete años. Hay que destacar que Martín, cuando su papá se suicida, tenía 15 años, lo cual tenés reflejo de algunas cuestiones que han pasado, los días previos seguramente, y el desenlace fatal, de eso se trata parte del libro, ¿no? Sí, aunque la historia suene dramática y tiene, digamos, obviamente una parte muy dramática, también contar esos días finales, digamos, también el libro intenta recuperar historias hermosas, fuimos una familia muy feliz, mi papá fue un padre muy generoso con nosotros, de modo que el registro del libro no es solo un regodeo en el dolor, sino muchas cosas vitales y hermosas que en general todos los hijos tenemos con nuestros padres. Hablabas de la no victimización de ninguna manera, porque él no lo hacía y vos no querías hacerlo tan bien. Hiciste el recorrido que hiciste con los demás libros de investigación, te estabas investigando algo que conocías, pero te encontrabas con otras voces también, y con ese analista, me impresionó mucho que pudieras hablar con un analista, me imagino destrozado en el momento en que su paciente toma esa decisión. ¿Qué te pasó con el analista? Sí, yo, digamos, fue muy importante para este libro vivir muchos años fuera de la Argentina, de la primera parte del libro la escribí fuera de la Argentina, y cuando volví me entregué a este absurdo que es entrevistar a personas que tuvieron con la vida de mi papá. Entonces, desde el peluquero al psicoanalista, banqueros políticos, iba con los procedimientos propios de un periodista que va y pregunta, de modo que me encontré con muchas sorpresas, y también esa situación casi absurda, estar preguntándole al analista de mi papá, o también a mi hermano, cosas de mi papá. Pero la verdad que creo que agregó muchas cosas, y finalmente pude encontrar la voz de mi papá en las voces de los otros. ¿Y quién era? Eran muchas cosas mi papá, me cuesta así sintetizarlo en una frase. Hizo muchas cosas en su vida, tuvo una vida llena de cosas, ¿no? La política, fue comunista, fue miembro de la FAL, fue preso político, fue exiliado, y después él nunca pudo, digamos, en el sentido romper con la empresa familiar. Samuel Sivak, su padre, fue un empresario que creció gracias a los fondos no declarados del Partido Comunista, y después administró esa empresa hasta que quedó en manos de sus dos hijos, mi padre y Osvaldo. Después del asesinato de Osvaldo, mi papá quedó a cargo sin ningún don para los negocios. Mi papá no era muy agraciado con los negocios. Entonces inventaba negocios absurdos, se rodeaba de malos socios, y bueno, la empresa fue yendo lentamente a la quiebra. Martín, decías recién, ¿por qué tu papá nunca pudo romper con todo eso? Sí, en realidad lo que quería hacer era otra cosa, totalmente diferente de la que terminó haciendo. Bueno, es una gran pregunta sobre la que no tengo respuesta con muchas preguntas, ¿no? Del libro. Es una de las tantas, no es la única, pero es para mí una de las preguntas claves, ¿no? ¿Por qué no pudo romper con el mandato de su padre que era ser un empresario? La pregunta básica es el por qué, ¿no? Cuando pasa eso, cuando te quedás sin papá y la decisión la toma él. Y vos en el libro decís que son muchas las respuestas, en verdad, porque vas a buscar ese por qué. No hay una razón en la mente de una persona que toma esa decisión, que fue muy amorosa, no es que estuvo ausente de tu vida para nada. ¿Qué otros aspectos encontrás en ese por qué? ¿A qué aducís? ¿Hay una sensibilidad que los demás no veían, que él no quería reconocer? ¿Vulnerabilidad? Sí, yo creo que mi padre tenía cierto orgullo por haber sido preso político en la dictadura de Lanusi y le resultaba absolutamente intolerable la idea de volver a la cárcel por un delito económico. Que se fue el último gota en el vaso. Eso y obviamente la gran culpa que sentía porque su hermano fue secuestrado dos veces y la segunda vez fue asesinado, de modo que todo eso lo cargó de culpa y de dolor y tomó esa decisión. Decisión que adoptó cuando Martín tenía 15 años, pero también tomó otras decisiones, por ejemplo, como decías vos, de rodearse de malos socios, de malos empresarios. Digo, ¿quién lo aconsejaba a tu padre? ¿O era una decisión totalmente personal de tu papá? ¿Con quién rodearse? ¿Con quién hacer negocios? ¿Con quién proyectar un futuro económico? Creo que veían en él una persona vulnerable y excesivamente generosa, que supongo que no son los atributos para un buen banquero, entonces tenía esa tendencia a rodearse de militares carapintadas, José Luis Manzano, es decir, personas poco recomendables para el desarrollo de una empresa. A mi papá no le interesaba necesariamente la acumulación de dinero, sino que le interesaba el poder y la influencia, y por eso fue tan permeable a esas influencias. Y también está independiente. Y el amor por los rojos y esa necesidad también de mostrarse de otra manera en la cancha, y vos lo rescatás. Y esas contradicciones en las que se veía envuelto, que también se trasladan a tu nene, lo contás en un momento dado. Sí, la cancha era como un punto de fuga. Nosotros vivíamos desde el secuestro de Osvaldo, teníamos custodia, vivimos rodeados de gente, y bueno, y la cancha era un lugar donde... ¿Cuándo lo secuestro de Osvaldo, qué edad tenías? Yo tenía nueve años. Nueve. De modo que de los nueve a los quince, la cancha fue un lugar fundamental de encuentro con mi papá, y un momento así, donde la pasamos muy bien, y eran esos, no sé, 90 minutos más ida y vuelta, eran esos 200 minutos por semana donde podíamos estar juntos. Y también era una gran indicación. Mi papá no es que me indicó ser nada, pero sí ser hincha independiente. ¿Y el nene? Está en transición, independiente, ahora es de River, y ahora está entre ambos. Es así. Bueno, recogiste muchos testimonios, Martín, de mucha gente que lo conoció a tu papá, desde el peluquero hasta quien hizo negocios, en fin, analista, como decías vos. Seguramente todos han trazado un perfil de tu papá. ¿Hay coincidencia? Sí, en general. Todos veían con los mismos ojos y recibían lo mismo de tu papá a la hora de tener una relación como analista, como peluquero, como trabajador acompañado a tu padre. Sí, no es que encontré distintas versiones de mi papá. Al contrario, encontré más o menos matices de la misma persona y al mismo tiempo un gran afecto, digamos. No recuerdo una sola persona que haya entrevistado, que en algún momento no se haya quebrado hablando de mi papá. Mi papá era un amigo muy generoso con todos ellos. Y así es tu camino para recuperarlo, para tenerlo y para darnos a nosotros también, al resto, que asistimos también a un pedacito de la historia, como decía. ¿Alguno llamó, que se vio involucrado en el libro de alguna forma que no hubiera querido? No. No, nadie llamó. Entiendo que a alguna persona no le habrán gustado, pero a mí nadie me llamó. Es tu historia y acá está. Bueno, y se llama El salto de papá. Ese es el título escrito por Martín Sivak. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Un placer.